En la pista, lote número 27, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.240 kilos, el peso promedio para cada una es de 177 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 15 de la mañana, lote número 27. ¡Gracias!